...un accidente donde las cosas no están muy claras. Estamos con nuestro corresponsal, Maxi Conegliano, quien nos va a aclarar un poquito el tema y nos va a informar. Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Parada, José Aguilera, te saludan. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Me toman bien? Bien, perfecto, Maxi, escuchamos. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, acá fundamentalmente... Bueno, ¿qué tal la están llevando en el programa primero? Empezamos por ahí, ¿cómo viene? ¿Cómo te va, Maxi? Te saluda, José Aguilera. Yo no sé cómo nos estás escuchando vos, nos sentimos bastantes cómodos. No sé qué decís vos. Miren, bueno, fundamentalmente tenemos compañeros que están siempre en el piso, que se están yendo, creo yo, a otro estrato un poco más famoso. No sé si lo vieron por la televisión. Tenemos los compañeros, nosotros somos los caballitos de batalla, lo que remamos en el dulce de leche, el que vamos a hacer las compras, el que vemos las notas de los barrios. Ellos no, ellos ya están en otro nivel. Macarena Liassi en avión por la capital federal, por la provincia de Buenos Aires. Pablo Marte Arena con Rial, tomando cafecito en San Lorenzo. En fin, ¿no? Bueno. Me parece que nosotros tendremos que agarrar... Ustedes son dos allí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los varones? Sí, dos varones. Bueno, ya tenemos la presencia también de la presidenta, Rosana Adelfradi, de Diabetes 1. De la fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta. Allá vamos a estar charlando con ella. Bueno, yo porque decías, hacíamos un trío y no íbamos a Tinelli directamente, ya está, pasábamos a otro nivel, armábamos algún bailecito y ya está. Ya están en Rial, están en Buenos Aires y vamos directamente para Tinelli, ya está, vamos los tres y no quedamos afuera de todo este circuito. Y fíjate vos de que la fundación Juntos a la Par, en vez de convocarnos nosotros, convocaron a otro bailarín que también lo trajeron de capital federal, ¿no? Y que también estuvo allá. Cuando no nos dieron la oportunidad nosotros que podríamos haber hecho un bandana 2 en regreso. Hay grandes talentos, así que bueno, ya seremos descubiertos en algún momento. Exactamente. Pasando al tema, digamos, que nos tiene en cuanto a noticias a la Ciudad de Oral, lamentablemente, hoy yo les pasé un audio, no sé si ustedes los pudieron escuchar, los van a reproducir. Tienen que ver con mensajes de WhatsApp que son parte de una denuncia. La denuncia también la hemos subido en un video en diario loranense.com.ar en la página de Facebook, en donde hay un funcionario, el secretario de Gobierno de la Ciudad de Oral, estamos hablando de Javier Tártalo, que recibió estos mensajes que ellos nos facilitaron, el cual decimos público, porque está la denuncia policial también en la Comisaría 20, en donde él sostiene que estos mensajes son intimidantes y amenazantes, y que provendrían, cosas que no tenemos confirmación, de un señor o una persona de apellido Cabeza. Esto es oficialmente lo que nos dice y lo que figura en la denuncia. No tenemos certeza de saber si estos mensajes de WhatsApp son ciertos o son de esa persona en particular, porque, vuelvo a repetirle, son audios que nos han hecho llegar, pero que ha radicado una denuncia y que el día de hoy iba a ser un recorrido en todos los medios, porque hay un fuerte enfrentamiento entre el concejal Ariel Pomárez y él es Javier Tarta. Lo que tiene que ver con este año político, uno pertenece a la oposición del gobierno del actual intendente, Marcelo Lara, y Javier Tarta trabaja en el gobierno de Marcelo Lara. Algunos sostienen que el dinero no se utiliza bien en la municipalidad de Orán, hay situaciones bastante atípicas realmente también en cuanto a la situación de la estructura del municipio de Orán. Hoy no hay una calle en condiciones para transitar, lamentablemente no. Entonces la gente también pregunta qué se hace con el dinero que se recauda. Hay un trabajo que se va a hacer el día jueves que tiene que ver con el incremento de los impuestos en Orán, subir quizás impuestos en donde una persona pagaba, vamos a suponer, 10 pesos, termina pagando quizás 300. Es un incremento realmente altísimo. Algunos salen hasta el porcentaje del 600 al 1000%. Cada uno, claro, dependiendo de las condiciones de su barrio, y por supuesto de los servicios, tiene una tasa diferente, ¿no? Pero en algunos casos se han planteado, en una charla abierta que se hizo en el Consejo Liberante, que hubo gritos y un poco de disturbios, que había gente que iba a terminar teniendo incrementos realmente importantes. Ya de pasar de pagar 100 pesos a pagar 300, ya es un incremento importante. Había gente que estaba por debajo de estos 100 pesos y que iba a estar por encima quizás hasta de los 300 pesos. Pero todo esto desencadenó en iras y venidas, que ahora han terminado con una denuncia por amenazas, como habrán escuchado. Algunas de los aules son realmente perturbadores, porque hablan ya no solamente del funcionario, sino que también hablan de la familia. Hay una custodia policial para este funcionario, con esto se estaría manejando en este preciso momento. Y más allá de ser un año político, más allá de que este año se eligen desde concejales hasta diputados, creo que esto no le hace bien a la política en general, porque ahora han estado sumidos en una situación bastante complicada con hechos de inseguridad. Mientras pasaba esto, de estas denuncias cruzadas, se encontraba un bagallero muerto en la zona del río, en Aguas Blancas. No nos olvidemos, no sé si ustedes estaban al tanto, hubo un sicariato hacia otro bagallero, otro bagallero fue abordado por una persona con 10 disparos en su casa, 5 en el cuerpo, otro bagallero fue encontrado en Ruta 50, totalmente golpeó y magulló, terminó muriendo a los 3 días. Lamentablemente, hoy se tiene que hablar de otro trabajador de la frontera, bagallero, encontrado con disparos en la zona de la espalda, muy parecido a este bagallero que fue ultimado frente a su familia, con tiros en la cabeza y en la espalda, y que tendría que haber tenido vínculos fundamentalmente con cuestiones vinculadas al narcotráfico, valga la redundancia, y quien habría llevado adelante esto, habrían sido sicarios pagados para hacer este hecho, y del cual todavía no hay ninguna detención al respecto. No se han dado nombres, ni tampoco referencias a estos casos que, digamos, son muy similares, ¿no? Bueno, con respecto al tema del Barrio 9 de Julio, que es el primer bagallero que recibe 10 tiros en su domicilio y 5 en su cuerpo, hasta ahora no hay ningún detenido. La vinculación entre este bagallero del Barrio 9 de Julio con el tal Coyalalo es una relación quizás hasta de haber trabajado junto en esta supuesta organización que se dedicaba a mexicanear a bagalleros con respecto al tema de la droga, al tema de robarles a quienes traficaban marihuana y cocaína desde el de Bolivia a la Argentina, ellos los recibían acá y los robaban de mercadería, y por eso habría venido este supuesto ajuste de cuenta. De estos dos casos no hay, hasta el día de hoy, hasta esta hora, una sola persona detenida. Ni siquiera se ha podido identificar a estos tres individuos que dejaban a bordo estas motocicletas porque llevaban casco en el momento de realizar los impactos de balas, y sí llamó la atención que tenían un cierto tonito no argentino, de ayer la especulación que había que sean colombianos o bolivianos, porque hubo una especie de discusión con este Coyalalo, y la mujer que estaba presente allí también escuchó esta discusión. Pero, vuelvo a repetirte, no hay detención, por lo menos oficialmente reconocida, por ninguna fuerza de seguridad. En el lugar, allí en Orán, en la zona, sobre todo en la zona de la frontera, ¿Gendarmería no ha ampliado, digamos, medidas de seguridad? ¿No se han expresado con estos casos que son, digamos, tan latentes, ¿no? Y que dan una referencia de que algo grave está pasando en la localidad de Orán? Bueno, mira, para hacerte muy franco, hay muchos informes, inclusive algunos han estado en canales de aire el fin de semana, que hablan sobre el tema de cómo se deja liberada la frontera, en donde hoy hay 5.000 personas que trabajan del comercio de esto de pasar bultos, bultos que no tienen que ver con la droga específicamente, sino que tienen que ver con el tema del contrabando de ropa y de mercadería. Esto pasa en el pueblo, esto pasa en la ciudad de Orán con unos 80.000 habitantes. La gendarmería metida en la ciudad no es tan muy bien vista. Esto ha pasado cuando se ha implementado en Buenos Aires, cuando se ha implementado en Tucumán, en Córdoba, y quizás hasta en Salta mismo, que es una fuerza que está encargada de custodiar fundamentalmente la frontera y las rutas argentinas, y por ahí no es muy común o no es muy bien vista cuando se la ve custodiando la ciudad de Orán. Están trabajando mancomunadamente la policía, la policía federal, la policía de Salta y la gendarmería, pero vuelvo a repetirles, otro tipo de trabajo no se está haciendo más que el tratar de poder contrabastar el contrabando. El fin de semana, a todo esto, se decomisó más de 1.000 kilos de coca, de hojas de coca. Algunas viajaban al parecer para la ciudad de Salta, donde también se han hecho varios decomisos, inclusive hasta miembros de la policía han sido detenidos por estas causas, que han sido ayer o antes de ayer, si no recuerdo, y aquí se han decomisado 1.160 kilos, si no mal recuerdo el número exacto, de hojas de coca el fin de semana. Se trata de hacer algo, pero me parece que esto también es una cuestión, no digo con respecto a estos casos, a estos últimos, sino creo que también es una cuestión que ya se ha ramificado mucho en la sociedad. Acá los jóvenes, lamentablemente, como en todo el país, como pasa en Salta, como pasa en las grandes ciudades, la droga ha tocado ya estratos realmente muy profundos en la sociedad, que hasta creo yo va a costar mucho poder limpiarla de muchos jóvenes. Gente muy chica está consumiendo droga, y se ve en las plazas, se ve en los bares, se ve en los boliches, y consume droga de esas que se consideran pesadas, que son drogas que quizás con el paso de los tiempos generan realmente complicaciones en la persona misma, ¿no? Estamos hablando de cuestiones psicológicas. Bueno, ya hoy en día la droga me parece que se está transformando en un cáncer que va a ser muy difícil de contrarrestar, por lo menos en los próximos años. Maxi, ¿cómo te va? Pablo Martiarena. Pablo, ¿cómo estás? Bien, recién llegadito a la radio. Tarde, pero llegamos. Che, esto me estoy escuchando, además, vamos a pasar un ratito el audio que mandaste del tema de las amenazas. Ahora me da la sensación que es como una nueva Chicago. Tierra de nadie. Vos sabés que uno tiene corresponsales en varios lugares, pero las noticias tuyas son permanentes, ya sea por droga, por ultimar, por sicariato, por robo, robo de moto. Está complicado, muy complicado, se está transformando como en una ciudad de frontera, como cualquier ciudad de frontera mexicana. Creo que habría que poner un poquito más el ojo muy atento, porque si no, como vos decís, Maxi, hay muchos chicos chicos ya consumiendo y se puede complicar mucho la economía de una ciudad que empieza a depender en algún grado, no totalmente, ojo, que hay gente buena, de lo que es el narcotráfico se puede transformar en algo muy complicado. Bueno, mirá, yo creo que esto no le está pasando solamente a Orán, ya le está pasando a Salvador Maza, está pasando en Tartagal mismo, está pasando realmente en gran parte del país. Mirá Rosario, Rosario, una ciudad como Polita, en donde se plantean inversiones millonarias, hoy en día hay sectores en donde los narcotraficantes viven al frente, son quienes montan parte de estas enormes estructuras económicas. Y fundamentalmente yo creo que hay que tomar muy en serio. ¿Cuál Rosario me estás hablando, Maxi? ¿Cómo? ¿Cuál Rosario me estás hablando? De Rosario Santa Fe. Nos decimos Rosario Santa Fe, yo era chico, yo soy de ahí, y siempre fue un núcleo, porque, a ver, el puerto de Rosario es un puerto que está a una reja de la calle, o sea que es muy fácil ingresar, no es como el puerto de Buenos Aires. Y el tráfico, en todo lo que es la costanera de Rosario, donde llegan barcos internacionales, no de cabotaje, sino de navegación internacional, como el puerto de San Lorenzo, o Corón, hay otros más que no me acuerdo que se hagan ya, da, pero en una mínima expresión, acá está pasando lo mismo, y hay que preocuparse. Yo te quería robar un minutito, Maxi, porque ya se nos está agotando el tiempo y no quería dejar de poner el audio que me mandaste. Porque la verdad que este audio creo que explica mucho de lo que pasa cuando la impunidad se pone la corbata y se va a caminar por la calle, o sea, este audio me parece que es parte de eso, me equivoco. Mirá, sí, yo creo que sí, es muy cierto lo que decís, la impunidad se está sintiendo en estos grupos que no tienen una actividad legal, pero bueno, creo que yo, hay que empezar ya a trabajar seriamente en cómo tratar de contrarrestar, pero cómo hablábamos el otro día, cómo cortamos algo que se ha transformado en una necesidad económica y financiera. Por ejemplo, ustedes van a eliminar estas ferias americanas en Salta. ¿Cuánta gente va a quedar de estas ferias sin trabajo? El problema es atrás del laburante honesto, el negocio turbio. Claro, ahí lo voy. ¿De dónde viene la ropa que se vende ahí? Exacto. Se nos está terminando el tiempo. Yo me voy a despedir, el equipo se va a despedir, vamos a despedir con el audio, y estamos en contacto como siempre, dale. Un saludo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, me nombra gratis a mí, eso usted que sabe, Luchanguito, a mí nadie me nombra gratis. Ya te la voy a ver la cara, que lo único que me interesa es tenerla grabada a tu cara. Así que cuando te veo por una vereda, paso por la otra, porque me dan miedo los políticos. Son todos peligrosos. Yo soy un pobre tipo. Si tenés tanto huevo para hablar por radio, ¿por qué no contestás? Contéstame, a ver, andate corriendo al consejo a decir que los mensajes que te estoy mandando. ¿Gratis? No, gratis no, papá. Gratis no voy, ¿sabe qué? Ni a ver jugar los chicos. No, gratis no voy a ningún lado. Yo gratis no me muevo, no me muevo gratis. Vos tenés que saber que me atocó mi hija, ¿no? Tenés que saber los claritos pedazos de maraca. Quiero saber también de dónde me conocés para hablar semejante, cansada. Quiero saber, quiero saber, quiero verte la cara, porque no te conozco, te quiero ver la cara. Quiero conocerte la cara. Eso nomás. Bueno, esto es parte de las amenazas que sufrió un funcionario de Orán. Adelante mucho más, se pone más picante, pero feo, la verdad que no tiene sentido pasarlo entero. Pero bueno, así es Torán. Por Dios, me asusté un poquito. Sí, está complicado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le digo, hola, buenas tardes. Cumplimos con los anunciantes, ¿te parece? Dale. Gracias.